Muy buena gente, en plural a todos y todas Amigos y amigas, soy Julián Treiner Saludos desde mi canal, Ultra Coaching Hoy estoy de fiesta, de festejo Como dije, muchísimas gracias Somos 100.000 suscriptores En el canal de Youtube Muchísimas gracias, estoy aquí en los exteriores De Odo Centro Wellness Neptuno En Granada Maravillosas instalaciones, que pronto estará la piscinita Aquí de verano, wow, maravilloso Y ahí dentro, ahora me voy a meter Ahí dentro, piscina interior Y voy a hacer lo que he prometido Una grabación mía nadando Con algo que quiero revelar Que quiero regalarles hoy Lo había dicho, muchos me están siguiendo Y saben que estoy por sacar un curso Active Fullness Entrenamiento mental Para potenciar el cuerpo Y lo que voy a nadar hoy, ahí dentro Va a ser una de las clases que van a estar incluidas En el curso, pero como dije La voy a dar de regalo Como agradecimiento por haber estado ahí Todo este tiempo y apoyarme y acompañarme En el canal de YouTube Así que enseguida me voy a ir adentro Y me vas a ver nadando Mira, voy a hacer un ida y vuelta Solamente quiero que mires La respiración A ver si te das cuenta Cómo respiro Para qué lados respiro Cuántas veces de cada lado Solo mira eso Y ahora te explico el resto Gracias, saludo Gracias por ver el video. Bueno, sigo aquí desde el platón porque aquí te voy a explicar bien qué es lo que hice y qué es lo que quiero enseñarte hoy. Sí, ahora vuelvo a la piscina. Hay mucho video de piscina, pero quería entrar en unos detalles y me parece mejor explicarlo desde aquí. Me has visto nadando recién. No sé si llegaste a darte cuenta las respiraciones como las estaba haciendo. Si lo viste bien, eran dos respiraciones de cada lado y eso tiene un objetivo y tiene un propósito. Estaba hecho intencionalmente así porque para llevar esa frecuencia de respiración de dos de un lado y dos del otro, hay que acompasarlas, llevar un ritmo con brazadas y respiraciones. Y esto es lo que me quiero meter a hablar un poquito hoy. Lo que quiero enseñarte hoy, que es la herramienta número uno del método Active Fullness, que es Mindfulness. Mindfulness, que es meditar, pero hacerlo de manera activa. De hecho, en mi web www.juliantrainer.com, ahí tienes para descargar gratis un ebook donde explico cómo hacer Mindfulness corriendo, seguramente ya lo tienes. Y hoy te lo voy a enseñar cómo hacerlo nadando. Quiero que quede muy en claro. El objetivo es hacer meditación. Y ahora te voy a enseñar cómo es, porque mucha gente no lo sabe y genera muchas dudas. El objetivo de hacer Mindfulness de forma activa es para ganar tiempo, dos en uno. Mientras entrenas un poco, haces meditación. No es un entrenamiento de velocidad, viene con beneficios añadidos, tanto corriendo como nadando, que te los voy a explicar. Ahora voy a pasar a explicarte cómo se hace. Primero déjame que te diga cuáles son los beneficios contrastados científicamente. Hay miles de estudios ya que demuestran todos los beneficios para el cuerpo y para la mente del Mindfulness, de hacer meditación. Es sorprendente y es una locura que todavía no se haga. En deporte, gracias a Dios, cada vez hay más gente que lo hace. Los deportistas pro casi todos ya lo están haciendo, pero no es muy conocido y por eso quiero difundirlo tanto. Mira, beneficios. Aumenta la inteligencia emocional. Esto es mejor gestión de emociones, de estados emocionales, de estados de ánimo. Y esto para competiciones es fundamental. Para antes de una competición, niveles de activación, excitación, nerviosismo. Y saber controlar. Eso es inteligencia emocional. Saber qué pensar, saber cómo moverse. Cómo moverse mentalmente. Mejora la calma mental y el bienestar. Es decir, reduce el estrés, con lo cual puedes pensar un poquito mejor y tomar mejores decisiones para el deporte y para la vida. Esto es muy potente solo por meditar. Hay lo que se llama neuroplasticidad, que ahora está muy en boca de todo el mundo y se habla mucho, y neurogénesis. Neuroplasticidad, tu cerebro es como una plastilina. Es plástico y se moldea. Y crecen partes que conviene que crezcan, que nos hacen un poquito más humanos, más listos, más inteligentes, razonar un poquito mejor. Y neurogénesis, nacimiento de nuevas neuronas. Algo que hasta hace poco tiempo se pensaba que era imposible. Las neuronas iban muriendo y venía el envejecimiento. Las neuronas se mueren, pero nacen nuevas neuronas. Y la meditación acelera ese proceso. Previene o ralentiza el envejecimiento celular de todo el cuerpo, sobre todo neuronal, a través de, bueno, los cromosomas al final tienen unas partecitas que se llaman telómeros y está demostrado. Elizabeth Blackburn tiene un premio Nobel de medicina investigando esto de los telómeros y la telomerasa. No nos vamos a liar, pero como hay menor envejecimiento celular de tus neuronas y las células en general del cuerpo. Atentos a esto porque también está estudiado, comprobado y demostrado que mejora, fortalece tu sistema inmune al hacer meditación. Esto te pones a pensar y es una locura no hacerlo. Mejora tu sistema de defensas por hacer mindfulness, por hacer meditación. Estamos hablando que pasar un invierno con un poquito de frío y te puedes resfriar o pillar una gripe y por hacer meditación quizás tus defensas están un poquito más altas y no te pillas una gripe o no te enfermas o un virus que entra ahora, ¿no? Que se habla mucho de estos virus que hay por ahí. Lo mejor tu sistema de defensa lo machaca y pasó sin darte cuenta. Esto por hacer meditación. Entre otras cosas, para deportistas, sueño reparador, mayor recuperación. Vamos, que voy a parar aquí porque hay un montón de beneficios, todos contrastados científicamente, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. En el curso haré otros vídeos y ampliaré la información, pero con esto tú ya sabes que lo tienes que poner en práctica. ¿Cómo se hace meditación? ¿Cómo se hace mindfulness? A ver, hacer una clase sobre mindfulness sería muy largo. Te lo voy a explicar lo más brevemente posible. Se lo conoce también la traducción como conciencia plena, atención plena en el momento presente. Esto es simplemente, no es poner la mente en blanco como se piensa meditar, poner la mente en blanco. No se puede porque el cerebro siempre está funcionando, nunca se va a poner en blanco. Lo que podemos hacer es limitar todo el ruido mental, todos los pensamientos, todo nuestro autodiálogo, todo el ruido que tenemos en la cabeza, ir quitándolo y concentrar toda la atención en una sola cosa. Se suele usar la respiración, se lleva la atención a la respiración. El mindfulness normal que se hace sentado, tumbado, con la espalda recta, uno se sienta cómodamente y empieza a respirar y es sentir el aire como entra y como sale, como entra y como sale. Sentir las sensaciones de la respiración, del aire. Eso es meditar, es callar la mente, todo el ruido mental que hay. Hay una red natural por defecto en el cerebro que es la que nos hace pensar a lo loco y generalmente inconsciente durante todo el día. Y al llevar la atención plena, conciencia plena a una cosa, apagas toda esa zona, se enciende una partecita más frontal, en la corteza prefrontal, la que nos hace más razonar. Y solamente esa parte está encendida y hay calma en el cerebro. Estamos entrenando la atención, la corteza prefrontal. Como el que entrena un bíceps haciendo pesas, estamos entrenando el cerebro. Y a partir de esto es todos los beneficios asociados que al que dijimos, neuroplasticidad, neurogénesis. Bueno, voy a pasar a enseñarte cómo se hace mindfulness de forma activa. Active fullness. Mira, esto es algo que yo le di muchas vueltas porque yo vengo haciendo meditación hace tiempo y quería buscar la forma de poder hacerla de manera activa. Por eso en el ebook vas a ver lo que se puede hacer corriendo. Y hoy te lo voy a enseñar cómo hacerlo nadando. Esto es simple, hay que llevar la concentración, la atención plena a una cosa. Y yo lo centro en la respiración, pero con el ciclo de brazadas, para estar todavía más atento a eso. Como has visto en el vídeo, y te lo explico aquí mismo, y ahora lo vas a ver nadando y vas a ir contando las brazadas y las respiraciones, pero te lo explico aquí para que lo veas bien. Son dos respiraciones seguidas para cada lado. Dos de aquí, dos de aquí. Pero para que esto suceda, dos de cada lado, hay que hacer, respirar cada dos brazadas y cada tres brazadas, cada dos brazadas y cada tres brazadas. Parece difícil, pero es muy fácil. Mira, recuerda que contamos la brazada cuando la mano entra al agua, ¿vale? Yo salgo, me empujo del bordillo, ¿sí? Respiro, hago una, dos, respiro del mismo lado. Uno, dos, tres, respiro del otro. Uno, dos, respiro del mismo lado. Uno, dos, tres, respiro del otro. ¿Has visto? Dos respiraciones aquí, dos respiraciones aquí. Cada dos brazadas, cada tres brazadas. Lo vuelvo a hacer y ahora me vas a ver en la piscina. Vamos de vuelta. Respiro, una, una, dos, respiro del mismo lado. Una, dos, tres, respiro del otro. Una, dos, de este mismo lado. Una, dos, tres, del otro. Uno, dos, aquí. Un, dos, tres, aquí. Un, dos, aquí. Y es así, todo el rato. Todo el rato manteniendo ese ciclo de brazadas con respiraciones. La mente concentrada, atento a ese ciclo. Tiene otros beneficios añadidos, extras, hacia el cuerpo de hacer este ejercicio. El beneficio central es que estás meditando y todo lo que vimos estudiado científicamente a través de la meditación. Los beneficios de hacer mindfulness. Beneficios extras que te vienen añadidos por hacer esto. Pues mira, como estás haciendo respiración bilateral, porque es para los dos lados, vas a tener un crawl más balanceado. Tu rolido va a ser igual para los dos lados, porque estás respirando los dos lados. Estás practicando la respiración bilateral de los dos lados. Cosa fundamental para triatletas y para nadadores de aguas abiertas de distancias largas. Por el tema de que si te vienen las olas de un lado o vienen del otro, poder elegir de dónde respirar. Son todos beneficios. Más beneficios que vienen añadidos extra por hacer mindfulness nadando activamente. Capacidad pulmonar. Lo más común es que la gente respire cada dos brazadas siempre de su lado cómodo. Con este ejercicio esto hace que estés un poquito más de tiempo sin respirar. Cuando te tocan tres brazadas es más tiempo sin respirar. Y ganas capacidad pulmonar. Más beneficios extra. Y en este caso que me vas a ver nadando a mí, que yo me pongo las palas para ir nadando más cómodo. Cuando hago así distancia larga y muy cómodo, me gusta ir con palas. Estoy trabajando también la fuerza resistencia. No es una fuerza explosiva, es fuerza resistencia. Triatletas, esto haciendo un paralelismo sería como ir en llano en bicicleta con el plato grande. Uno va cómodo con el plato grande. Pues es lo mismo. La pala es como el plato grande y vas nadando cómodo. Yo hago que pateo menos y voy más concentrado en mis brazadas y en el ciclo respiraciones y brazadas. Importantísimo. Tanto en la meditación estática, convencional, tradicional, el mindfulness, hacerlo sentadito o hacer esto. Y hay que saber que la mente se va a ir. Porque así son nuestros pensamientos. Te va a venir un pensamiento, vas a perder el enfoque de lo que estás haciendo, te vas a dar cuenta y vas a volver. Y te va a pasar nadando, corriendo y te va a pasar haciéndolo en estático. Así es como funciona la mente. Pero ese darte cuenta que la mente se fue para otro lado y volver a lo que estabas haciendo, eso es meditar. Eso es meditar. Ese es el punto magnífico donde hay una parte del cerebro que está trabajando y te está diciendo ¡Ey! ¡Te fuiste! ¡Vuelve! Y ahí te vas a dar cuenta y vuelves a lo tuyo. Y con la práctica, este irse con la mente a cualquier lado va menguando. Es cada vez menor y cada vez es mayor nuestra capacidad de atención y concentración. Fundamental, escucha esto, para cualquier tipo de meditación que hagas, que espero que la hagas, estática o activa, cuando te des cuenta, no te juzgues. No digas ¡Oh! ¡Qué tonto! ¡Otra vez se me fue la cabeza! ¡Cómo puede ser! ¡Esto no me sale! ¡Lo dejo! ¡No! ¡No! Al darte cuenta, darte un premio. ¡Felicítate! ¡Di! ¡Uh! ¡Me di cuenta! ¡Bien! ¡Lo estoy haciendo bien! ¡Vuelvo aquí! ¡Se te va la cabeza para otro lado! ¡Pum! ¡Vuelves! ¡Que se te va la cabeza la compra en el supermercado mientras estás nadando y te das cuenta! ¡Y vuelves! ¡Felicítate! ¡Agradecetelo! ¡Que te estás dando cuenta! Mira, esto es así. Hay una parte del cerebro que se llama la corteza cingulada, la porción anterior, que es la que te trae, ¿no? Cuando la mente está despistada por ahí, por otro lado, es la que te trae de vuelta al presente, al momento presente, lo que estás haciendo. Si tú te enfadas cada vez que te das cuenta, esa corteza cingulada va a decir ¿Para qué te traigo si te vas a enojar? Te dejo con la cabeza ahí por los pajaritos en las nubes y sigue a lo tuyo. ¿Para qué te voy a llamar a que te des cuenta lo que está pasando si te vas a enfadar? Esto lo decía muy bien Nazaret Castellanos, una neurocientífica que me encanta, y hablaba de esto, ¿no? Que cuando te das cuenta, no te enfades. Agradecete y di, bien, cada vez me estoy dando cuenta más. Eso es meditar. Eso es meditar. No hay más magia. Es estar con la atención plena a algo, que la cabeza se va y volver al punto. Y nadando, pues es posible que te suceda. ¿Cuánto meditar? ¿Cuánto hacer? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas veces por semana? ¿Cuánto tiempo? Mira, cuanto más, mejor. Pero, espera. Hay estudios que demuestran que a los 4 o 5 días de empezar una meditación. Ya, por microscopio, ya se ve en tu cerebro nuevas neuronas y se empiezan a ver nuevas conexiones neuronales. Y a partir de las 8 semanas, esos cambios empiezan a ser permanentes y se fijan en tu cerebro. ¿Cuánto meditar? Lo ideal sería 4 o 5 veces por semana, entre 15 y 20 minutos cada vez. Pero, esto no quiere decir que si no tienes tiempo y lo haces menos, no sirva. ¿Sí que sirve? Los resultados van a llegar un poquito más lento, van a llegar después, pero van a llegar. Y por eso, te estoy compartiendo todos estos métodos, estas herramientas de poder hacerlo activamente. Porque yo cuando salgo a correr, lo hago. Y cuando voy a nadar, por lo menos una vez por semana, lo hago. Y entre esta vez nadando y otras veces corriendo, suelo llegar a esas 4 o 5 veces por semana. Voy a dejar de hablar y voy a pasar a mostrarte todos los vídeos que tengo en la piscina. Ve mirándolo, ve contando las respiraciones y las brazadas y te voy a ir dando algún que otro detalle más. Tengo las palas, voy a empezar ahora con 1000 metros continuos, cómodo, tranquilo, piernas relajadas, aprovechando las palas y hacer un poquito de fuerza resistencia. Voy a tratar de ir cómodo y será un ritmo más o menos de 1.30 al 100, más o menos. Por ese ritmo aproximado, con las palas se va un poquito más rápido. Y mi idea no es ni trabajar la velocidad ni nada, simplemente tener mi mente concentrada en el ciclo de brazadas y respiraciones. Dos de un lado, dos del otro. Bueno amigos, voy a salir con la roja arriba. Falta unos segunditos. Se preparo. Me veis incómodo. Mi mente es centrada en las respiraciones. Palas preparadas. Vámonos. Palas preparadas. Vámonos. ¿Vámonos. ¡Gracias! 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 Es un poco menos de 15 minutos... ...el ritmo de 1,28 a 1,29... mantenido cómodo fortaleza mental bueno amigos listo eso fue todo espero te haya gustado espero te haya servido espero lo pongas en práctica porque te va a servir te lo aseguro y seguimos atentos porque seguimos entrenando porque seguimos progresando hasta luego ah ah